Música Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son Para mi Cuba yo quiero un son Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son Para mi cubita bella, quiero dedicarle un son Yo quiero cantarle a ella, con todo mi corazón Son, 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 para mi cuba yo quiero un son Son, 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 para mi cuba yo quiero un son Son, 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 para mi cuba yo quiero un son Son, 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 para mi cuba yo quiero un son Quiero toda la cadencia de su música brillana Quiero toda la dulcura de mi azúcar cubana Un son Un son Son, para mi Cuba yo quiero un son. Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son. Son, 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 para mi Cuba yo quiero un son. Al baile de las palmeras, al fuego de nuestra tierra, las cinturas se me quiebran, al sol de nuestras y tierra. Son, son, son. Son, para mi Cuba yo quiero un son. Son, son, son. Son, para mi Cuba yo quiero un son. Son, son. Son, son, para mi Cuba yo quiero un son. Son, para mi Cuba yo quiero un son. Son, para mi Cuba yo quiero un son. Tú reloj. 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 dame tu reloj pastora, tu reloj, tu reloj, tu reloj dame tu reloj pastora, tu reloj. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tu reloj dame tu reloj pastora, tu reloj. Tu reloj dame tu reloj pastora, tu reloj. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.